Ok, entonces, flat design apuesta, aunque hay iteraciones, evoluciones que ya se están empezando a utilizar un poco más degradaditos, algo de sombritas, pero se basa en los colores planos, se basa en la eliminación de texturas, se basa en la eliminación de sombras, menor que son las tipografías, es lo que os decía, con las pantallas que tenemos ahora con la calidad. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Cuando hablo de pantallas de alta resolución o no. O sea, ahora que vosotros todos tenéis Mac y hace cinco años igual teníais un Mac sin pantalla retina o un Windows que no tuviera pantalla de alta resolución, eso de cuando te acercas tanto al texto y el texto se ve absolutamente micrino, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, eso ha sido un cambio muy grande lo que os decía de cuando puso el Bética en no sé qué versión de Macos Apple y no se veía bien, ¿no? Y entonces también la eliminación de similitudes con comportamientos físicos.